El Ministerio Público presentó el día de hoy ante el Tribunal Supremo de Justicia requerimiento acusatorio contra la ciudadana Yanine Áñez Chávez por tales hechos calificados provisionalmente como genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte. La Fiscalía General del Estado hizo la presentación del requerimiento acusatorio en mérito a la proposición acusatoria presentada por las víctimas de los hechos luctosos producidos los días 15 y 19 de noviembre del 2019 en el sector del Puente de Guayliani en el municipio de Zacaba y en la planta desencata de la ciudad del Alto y los antecedentes acumulados en observancia a los plazos legalmente previstos en la Ley 044 de octubre del 2010 anunció la autoridad. El presente requerimiento acusatorio presentado por el Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia sobre los sucesos que provocaron la muerte de 20 personas y varias decenas de heridos se fundan los elementos de convicción recabados bajo los principios de objetividad y transparencia en el desarrollo de la etapa de acumulación de antecedentes previstos en la Ley 044. En ese contexto corresponde al Tribunal Supremo de Justicia remitir el requerimiento acusatorio a conocimiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional para la respectiva autorización del juzgamiento. El Ministerio Público reafirma su compromiso con el país de lucha contra la impunidad y la búsqueda de justicia. El Ministerio Público de Justicia remitir el requerimiento acusatorio